Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de qué pasó en la Feria de Belleza y Salud qué compré, qué traje a mi casa, cómo vi el tema de la Feria de Belleza y Salud en el 2017 que realmente creo que muchas tuvimos la misma percepción y bueno, si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte en un botón rojo que está por aquí debajo es completamente gratis y después activas una campanita como esta para que estés enterada o enterado de todo lo que aquí en este canal se sube semanalmente quiero contarte que estuvimos en la Feria, y digo estuvimos en plural porque fuimos varias personas de YouTube, nos reunimos así como que todos los años hacemos un combo chévere y recorremos entre todas y paseamos y así algunas de las seguidoras de nuestros canales también se unen a este paseo por la Feria de Belleza y Salud y ya como que cada una va con su lista de antojos y este año mi antojo era el iluminador de la marca Kohl lo traje a mi casa, él se vino conmigo, pero en el pasar de los stands uno no puede evitar antojarse de muchas cosas más así que les voy a mostrar lo que traje conmigo y bueno, me quedaron muchos otros antojos de pronto me quedaron también como arrepentimientos de por qué no me compré esto pero ya será en la próxima porque qué más se puede hacer, ya se acabó la Feria el primer lugar por donde pasé así obsesionada es o fue el stand de la marca Dolce Vela y pues nada, ahí obviamente tenía que hacer mis compras tenía que swatchar cosas tenía que ver todo lo que de verdad tienen para vender porque en las distribuidoras de mi barrio o de las zonas cercanas a donde yo vivo no es tan fácil encontrar productos de la marca entonces claro, ahí aproveché tenía un stand súper grande conocí a Leonardo que es la persona que nos contesta muy amablemente las redes a través de Facebook y bueno, nada conocí todo el equipo Dolce Vela todos súper queridos y les voy a mostrar lo que compré primero compré este kit que es de iluminador y contorno estos son en crema obviamente ya los destapé, los he usado me encantaron allí en el stand estaban permitiendo swatchar todos los productos que ellos venden entonces fue genial eso porque claro, tú vas con la expectativa pero no quieres que te vendan algo sellado algo que no te dejan probar que es imposible de ver porque no sabes si te va a quedar bien con tu tono de piel etcétera así que bueno punto a favor para ellos o para nosotras también porque pudimos tocar todo untarlo en las manitas y ver también las nuevas colecciones que traen así que bueno este es para contorno y la barra viene así obviamente se gira esto y va saliendo que les puedo decir voy a hacer el swatch acá es perfecto para mi tono de piel o sea una mujer blanca lo puede usar sin ningún problema ahora para las morenas de pronto no es tan oscuro como les convendría pero para las personas blancas está súper súper chévere por eso lo compré bueno y este es el iluminador en barra y es precioso es precioso viene así y vamos a ponerlo voy a exagerarlo para que se pueda ver porque ustedes saben que hay iluminadores que son bien disimuladitos ahí está espero que lo puedan apreciar es hermoso 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 creo que es el kit que yo necesitaba es así como que esto te lo llevas de viaje para cualquier parte a mi me encantan las paletas donde ya traes todo grande pero esto esto te lo llevas para cualquier parte miren es pequeño o sea es como un poquito más largo que mi dedo índice estaba grabando labiales así que por eso está untado pero esto es súper fácil de cargar la cajita es hermosa y por detrás te dice cómo aplicar en qué puntos aplicar los los sticks de de iluminador y contorno está genial me costó 22 mil pesos yo sé que ustedes van a preguntar eso me costó 22 mil pesos no sé si era un precio especial por ser feria pero eso fue lo que costó allí espero que no pase de 25 realmente si te pones a analizarlo no es costoso porque es un producto que te va a durar demasiado tiempo es un producto que no se te va a acabar en un mes o en tres meses esas barras imagínate si un labial le dura uno más de seis meses cómo será esto un montón de tiempo compré también este delineador de ojos y ustedes dirán pero cómo así que amarillo porque es que cuando te aplicas tú amarillo nunca y menos en Bogotá en Bogotá tú te aplicas esto de colores y te miran como bicho raro si sales a la calle todavía se aguantan labiales reflectivos pero no delineados de colores es como que no sé bueno el caso fue que me lo compré porque quería tener algo así llamativo para alguno que otro maquillaje que haga de vez en cuando no sé más como un antojo ¿saben? un capricho les voy a mostrar cómo maquilla tenían varios colores y esperen ahí está ahí está obviamente no seca mate porque es dorado y pues dorado mate como que no pero bueno vienen 3 ml y este me costó creo que 7 mil pesos ya no estoy segura aparte de eso en el stand de Dolce Vela te decían tienes que ir registrar tu factura de compras en la parte en el pabellón 1 creo en el primer piso y después de registrar tu compra vienes con el tiquete sellado y te damos un regalo buenísimo fui por el registro de compras registré y cuando volví me dieron un labial divino ahorita les voy a mostrar pero además de eso Dolce Vela tenía como una serie de seminarios o como si como una sala aparte en otro pabellón donde podías ir a mirar todos los productos nuevos y había un maquillador exclusivo de la marca que se encargaba de mostrarte como utilizar los productos como potenciar como tu maquillaje con los productos de Dolce Vela y tu podías swatchar productos te daban regalos eso era una charla bastante chévere así que yo dije tengo que ir tengo que ir tengo que ir porque a mi me gustan los productos de Dolce Vela y bueno cuando te gusta algo tienes que ir a conocer más de lo que han sacado entonces fuimos y pues allá vimos como maquillaban como usaban los nuevos productos como que despertamos en muchas cosas conocimos otros productos que no conocíamos y también trajimos regalito allí hicieron como un regalito sorpresa debajo de las sillas había un regalo un sticker algo así y esas personas llevaban regalo a casa pero todas llevamos regalo a casa porque nos dieron otro labial el que nos dieron allí fue mate y el que nos dieron por las compras fue de los labiales humectantes normales con aloe vera y vitamina E pude sochar los labiales nuevos líquidos y están bomba o sea no me los compré porque resulta que ellos los tenían todos de mostrario en el stand pero solo hasta una semana después dijeron que salían a la venta al público entonces seguramente ya próximamente los vamos a conseguir en las tiendas de belleza y salud pero les digo que vale la pena los probamos los pusimos en la mano le pueden preguntar a dianny.beauty ella también estaba conmigo los swatchó los dejamos secar realmente seca mate les hicimos así con el dedo durísimo no se corrían no no transferían no 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 están bacanísimos de verdad como decimos en Colombia bueno el cuerpo de siempre el que tiene el seguro este botón es el seguro lo oprimes lo oprimes y abres acá retiras este es el MN recuerden que la M es mate y y bueno el color que me correspondió fue este miren está súper lindo tiene unos brillos pero sí matifica sí queda mate no queda como los hidratantes no es diferente y el siguiente es este el código es F y es de los hidratantes el color el color es espectacular miren el color es hermoso es como un durazno no sé vamos a probarlo después de Dolcebella pasé por City Color y primero dije no voy a comprar nada porque no voy a comprar nada para qué o sea tengo lo que necesito no voy a comprar pero es que pues o sea tenían probador de todo todo tenía probador todo tenía probador que eso es un plus total para poder vender entonces si no tienes probador pues fácilmente te puedo decir que no vendes y si tienes probador lo vendes todo te lo juro es una cosa loca se podían swatchar las sombras los iluminadores los polvos los correctores se podía swatchar todo 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 entonces imagínense obviamente la curiosidad de mujer te lleva a la sección de probadores ay Dios mío terminé trayéndome esto terminé trayéndome esta paleta de sombras espectacular bueno nada les quiero decir que City Color aquí atrás dice que no testea en animales en animales y y bueno pues nada a ver como viene esto viene sellado esto ya lo abrí lo abrí hoy viene sellado acá entonces tú retiras el seguro abre así que nadie podía tocar las paletas que estaban ahí para compra solamente solamente podías tocar las de las del probador y y bueno listo lo abres aquí está la paleta no trae espejo que la verdad me parece fantástico porque una paleta tan grande con espejo como que no sé igual yo siempre uso otro espejo grande realmente entonces como que no lo necesito y y bueno estos son los colores pero aparte de eso si ven que brilla bueno resulta que trae un seguro acá que es un acetato que está cogido de una pestañita de las típicas pestañitas plásticas entonces tú abres usas tu paleta y vuelves y cierras estoy encantada obviamente la probé antes de comprarla y me gustó me fui como a los tonos más fuertes para swatchar primero y me gustó la pigmentación está divina ahora adivinen el precio costaba 20 mil pesos yo creo que es precio de feria no estoy segura de eso el caso es que si tú decías que le ibas a comprar te decían ok llena este formulario era una cosita tres preguntas y te damos el 10% de descuento ok llené el formulario así que la paleta me quedó en 18 mil pesos que me parece un super precio para una paleta grande y excelente 4, 8 y 8 16 son 16 colores y pues está espectacularmente linda así que se vino conmigo por la compra te daban una lapicera de City Color obviamente marcada con el nombre de la empresa y bueno chévere detalles que de verdad hacen la diferencia con otras marcas en redes sociales quienes siguen a Nailen en Facebook se dieron cuenta que había como una inscripción antes de ir a la feria para recibir un regalo bueno ese regalo es esto yo me inscribí y me inscribí gracias a que alguna de las chicas de Bogotá me me taggeó y dijo inscríbete y yo ok gracias me inscribí y pues llegamos allá y te regalaban el el espejito miren ok está hermoso sobre todo el color que es el color morado y el rosado son mis favoritos así que ahí está y obviamente mi antojo principal se vino conmigo el iluminador de Cole Cosmetics abrimos la caja y encontramos yo les puse una foto de esto en Instagram hace unos días los de Instagram siempre se enteran primero de muchas cosas entonces si quieres enterarte de muchas cosas primero te animo a que me sigas en Instagram porque allí pues frecuentemente estoy haciendo transmisiones publicaciones dejo stories y todo esto nos comunicamos más bueno viene en este precioso preciosísimo estuchito o bolsita de esto no es terciopelo pero pero es una cosa así suavecita hermosa hermoso es este es el iluminador que me traje de Cole este trae espejo en la parte de atrás es el número uno y yo creo que ustedes han visto de esto ya en otros canales de colombianas han visto en la reseña sin embargo déjenme saber si quieren que les comparta la un video de mis iluminadores porque ahora si tengo bastantes iluminadores bueno no bastantes 10, 20 no pero si si quieren hablamos de mis iluminadores los swatcheo y así déjenme saberlo abajo en la cajita de comentarios 22 mil pesos es un precio especial espectacular o sea perfecto porque miren el estuche lo lindo lo grande miren es súper grande tampoco testean en animales aparte de esa compra que hicimos en Cole porque yo no compré sola también compraron otras chicas que iban conmigo entonces nos regalaron como un estudio digámoslo así tenían una máquina para tomar fotos así que nos permitieron tomarnos tres fotos el grupo que íbamos y o en el momento pasábamos por allí entonces las imprimieron y a cada una nos dieron una fotito miren espero que se pueda ver aquí está Alexandra aquí estoy yo aquí está Erika y aquí está mi mamá y aquí está Erika y Alexandra Alexandra es youtuber y Erika es una de mis suscriptoras de mis seguidoras de hace un montón y a Alexandra la pueden encontrar como Alexandra Incapié en youtube aquí estoy con mi mamá y aquí estamos las cuatro en la mejor pose que podíamos tomar porque la cámara era como uno dos tres y ya te tomaba la foto y acá abajo está la propaganda de los productos de Kohl habían varios fondos pero está súper lindo si quieres conocer los productos de Kohl puedes ir a esta página mira ahí te muestra www.kohlcosmetics.com después en un stand digamos X porque no conozco la marca no pudimos tener mucho acceso era como de inversionistas chinos traían pelucas y había unas pelucas hermosas pero si tú la querías probar tenías que asegurar que la ibas a comprar mentalidad de otros países porque aquí pues aquí no las cosas no son así bueno vi yo iba en busca de pestañas así que estas fueron las únicas que vi así como tipo muy fantasiosas como que no son las pestañas que te pones todo el tiempo y esas eran las que yo quería las que yo estaba buscando así que son de Indonesia y bueno las compré por cuatro mil pesos súper económicas si cuatro mil o cinco mil pesos no importa esas fueron todas las compras de la feria de belleza y salud mi paso por la feria pues fue chévere pero también como desalentador un poco porque me doy cuenta que aún en medio de la situación económica que está pasando el país y los inversionistas y los empresarios y todo esto siento que Corferias o los dueños quienes manejan todo eso no como que no lo tienen en cuenta y siguen con sus precios muy altos y por eso las empresas colombianas no pueden ir a exponer sus productos no sé pero bueno yo lo entiendo así es la situación del país y pues ni modos que podemos hacerle recuerda que de este lado te dejo dos videos recomendados y en la parte de abajo te dejo dos rueditas que solo pinchándolas vas a poder estar en mis otros dos canales para que veas otras cositas que también hago y me conozcas un poquito más te espero en las redes sociales Dios te bendiga y multiplique bendiciones y alegría en tu corazón chao chau chau